Recorre Ocaña descubre su magia Recorre Ocaña es un proyecto de jóvenes que quieren promover e incentivar las culturas y el turismo de la Villa de Los Caro Hemos tratado como de realzar pues toda esa cultura y toda esa historia que tiene nuestro municipio, cierto para que tanto los ocañeros como las personas de afuera, los visitantes puedan conocer que hay aquí que tenemos para hacer, que tenemos para comer, que tenemos para disfrutar Recorre Ocaña descubre su magia tiene como foco varios lugares turísticos del municipio como el Agua de la Virgen, la Reserva Natural de Aves, el Hormiguero de Torcoroma y los lugares que marcaron la historia nacional Para cumplir sus objetivos estos jóvenes implementan varias estrategias El uso de las redes sociales, que invitarlos a que vean nuestro contenido en la página de Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander como Recorre Ocaña descubre su magia, hemos realizado plantones en los semáforos, los principales semáforos del municipio llevando como el lema de disfruta, vive y siente ocaña Y muchas estrategias más que les permiten a los jóvenes dar a conocer este proyecto Recorre Ocaña descubre su magia, cuyo objetivo principal es dar a conocer las maravillas del municipio Asimismo este grupo de jóvenes organiza un stand para el día sábado 9 de noviembre en el Parque Central Este stand va a tener como propósito mostrarle a los ocañeros que hemos hecho a lo largo de este mes y también van a haber muestras culturales, muestras musicales vamos a dar degustaciones de nuestras comidas típicas como el pan ocañero, la arepa entre otras muchas cosas, pero básicamente es para mostrar todo lo que hemos hecho a lo largo de este periodo Recorre Ocaña descubre su magia Demostraciones que las personas que asistan podrán disfrutar en el marco de la estrategia Recorre Ocaña descubre su magia